No creáis que para la gente como yo hacer este tipo de vídeos es algo fácil y digo para la gente como yo que se equivoca tantísimo, por ejemplo en el vídeo de ayer de PykeWare, llamo a Audacity Audacious muchísimas veces y qué pasa que como yo no edito, es decir, tal como sale de OBS Studio, sube para arriba para YouTube, pues luego el vídeo final va con mis errores que son muchos porque se me da la cabeza de vez en cuando y mis fallos varios, etc. Entonces, eso, pues otra gente lo hace de otra manera pero yo tengo que grabar todo el tirón, no equivocarme o intentar no equivocarme porque siempre me equivoco y luego ese contenido, ese vídeo final, pues se queda ahí con mis errores, ¿no? Y bueno, pues a veces me da hasta vergüenza, ¿no? Porque en el vídeo, yo digo que subí ayer de PykeWare pues cuando yo lo revisé me daba vergüenza, pero ya no lo voy a quitar y bueno, pero en fin, que aquí seguimos. ¿Qué tal? Soy YoYoFernández, YoYo308 en Twitter. Bienvenidos a SalmorejoGeek, batiburrillo digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hablar de una aplicación para virtualizar distribuciones Linux. Yo hace mucho tiempo, vamos a poner el OBS en otro sitio, aquí, en este área atrás, ya que me he enseñado a usarlo. Yo desde hace muchos, muchos años uso VirtualBox para virtualizar distros. Y hace tiempo que lo usan macos por el lino, el tema de no, que si las West Addition, que si esto, que si lo otro, en fin. Por comodidad, que macos se instala, instala es la extensión pack y ya está. Y bueno. Pero yo conocía Genome Boxes o cajas de hace tiempo, pero nunca jamás en la vida lo había usado. Y de hecho, si venía por defecto instalado lo dejaba, pero no lo abría y si no venía no lo instalaba. Pero de ver tanto a mi compañero Boro, aquí lo tenéis, el hombre, me ha dado envidia. Y Boro veo que usa Boxes, Genome Boxes o cajas para virtualizar las distros. Y digo, bueno, pues yo voy a probar. Culito veo, culito deseo. Así que he probado Boxes y he visto que va, la distro virtualizada va muy, es decir, va mucho mejor, más fluida, más rápida que en VirtualBox. Boxes, al parecer, es una interfaz gráfica de Kemu, es decir, lo que hay por debajo es Kemu, que es más difícil porque hay que usarlo a terminal, que si para acá, que si para allá. Pero que va mejor que en Kemu, va mejor la virtualización de distros que de sistemas que en VirtualBox. ¿Y qué he hecho? El otro día, hace un par de días o tres, instalé por probar Zorin OS 16 beta en cajas y me iba perfecta. No iba como el vídeo que hice, la revisión que hice en el VirtualBox en Macos, que las ventanas tambaleantes se arrastraban, apenas iban, ahí se iba todo fluido, pam, 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 pam. Y bueno, pues me he decidido a usar cajas a partir de ahora. Es decir, que los vídeos, las vídeo revisiones, esas distros que no las quieres instalar para quedártelas, sino simplemente para hacerle una revisión, pues la instalas en una virtual, le haces la revisión. Pues a partir de ahora, las revisiones las haré aquí en cajas de Genome, en Fedora, porque viene instalado por defecto y me funciona perfectamente. Y bueno, y ya ayer desinstalé VirtualBox del Macos, lo he mandado a ferir espárragos. Así que a partir de ahora, las virtualizaciones, review de distro virtualizadas, serán aquí en Fedora, en Genome y con cajas. Tenía Fedora 34 instalada dentro de Fedora 34. Pero me he equivocado muchísimo. He tenido que cortar el vídeo, lo he eliminado. Este es el segundo vídeo que hago. Así que ahora mismo no tengo nada. Pero bueno, vamos a abrir cajas. Estará por aquí. Cajas, cajas, ok. Lo tenemos por aquí, cajas, que no me boxes. Y bueno, aquí lo tenéis. Cajas, es un... Las cajas pueden ser máquinas virtuales o remotas. Simplemente puse el botón más para crear la primera. Es decir, que ya nos está diciendo cómo usarlo. Lo vamos aquí a ver si hay algo. Toja de teclado, ayuda y acerca de cajas. Una sencilla aplicación de Genome 3 para acceder a sistemas virtuales o remotos. Yo lo que sí he notado, aparte de la fluidez, que es muy superior, y digo muy superior, de una distro corriendo en cajas, si la comparamos corriendo en Virtual Boss, es la facilidad de usar cajas a la hora de virtualizar. No hay que hacer tanta parafernalia como, por ejemplo, en Virtual Boss. Permitidme que no recuerdo si le he dado al botón grabar en OBS y no sé si estoy grabando. No sé si de toda la grabación. Me pasa, ¿eh? No, no la primera verdad es que me ha pasado que después de grabar un vídeo no le había dado a grabar. Y cuando termino digo, no he grabado nada. Ya digo que la cabeza se me va. Bueno, tenía Zorin, tenía Fedora 34, como me he equivocado, la he borrado. Es decir, la borré en el vídeo y luego ya no podemos hacer nada. Vamos a instalar una de nuevo. Aquí tengo tres ISO bajadas. Es para aquí una carpeta que se llama ISO. Si me bajo ISO, ¿dónde la guardo? Pues una carpeta que se llame ISO, evidentemente. Tengo Fedora 34 de RC1. Ubuntu 21.04 que ha salido hace un par de días o un día, uno o dos días. Ayer creo que fue. Y Zorin OS 16 beta. Pues vamos a usar el método de instalar desde local, desde la punto ISO, ¿no? Que, bueno, vamos a ver primero cómo se hace. Signo más a la izquierda. Y nos sale un mensajito. Se creará una máquina virtual nueva y se instalará un sistema operativo en ella. Seleccione una fuente de sistema operativo para empezar. Y nos da la opción de descargar el sistema operativo. Online o bien, pues, usar otras opciones, ¿no? Tenemos aquí para descargar RedHard Enterprise Linux 8.2. No me interesa. Fedora 33 no me interesa, estoy en 34. Y Fedora Silverblue 33 tampoco estoy en 34. Y aquí nos da descarga del sistema operativo, examinar y buscar el sistema operativo que instalar. Tampoco me interesa, en mi opción voy a usar la ISO en local. Archivo de imagen del sistema operativo. Le damos aquí. Y nos vamos a la carpeta ISO. Y en este caso voy a instalar Ubuntu. Ya que salió ayer, vamos a darle aquí matraca de la buena. Ubuntu 21.04, abrir, veis, 2.8 gigas. 2,8 gigas. Lo abrimos. Cajas no ha podido identificar al sistema operativo de la ISO de imagen. Esto me lo dijo también con, de esto, ¿cómo se llama? Con Zorin, no pasa nada. No se recomienda intentar arrancar un sistema desconocido, pero puede probar suerte forzando un tipo de sistema concreto en la siguiente lista. Ok, pues tenemos aquí Ubuntu, la 20.10, pero yo no tengo la 20.10. Es decir, que no voy a decirle que hay ninguna. Lo voy a dejar aquí en desconocido. Y luego lo va a reconocer. Ok, pues venga. Siguiente. Cajas está listo para configurar una caja nueva con las siguientes propiedades. Me encanta que se llame software caja y donde se instala la distro, en lo virtual, se llame cajas. En una caja. Vamos a matar este sistema dentro de una caja. Antes tengo una pregunta. Por ejemplo, en Virtual Boss en Macos, cuando virtualizaba una distro, en mi directorio personal creaba una carpeta que se llamaba Virtual Máquinas o Virtual Boss, no sé qué. Y ahí dentro estaban las imágenes de las distros virtualizadas. Pero aquí no he encontrado, no he encontrado donde cajas guardan las imágenes de las distros virtualizadas. No está en mi home, no está oculto en mi home. Estará, supongo yo, en el directorio Iray, en cualquier sitio. Si alguien, por favor, sabe dónde guarda cajas, es que no me boxes el bruto de las gigas que le das a la máquina virtual, a la distro en la máquina virtual, por favor, que me lo deje abajo en la cajita de los comentarios. ¿En qué directorio guarda cajas la distro virtualizada? ¿Ok? Venga, gracias. Cajas está listo para configurar una caja nueva a las siguientes propiedades. ¿Ok? Tenemos aquí sistema Ubuntu, 21, 2 gigas y el disco nos va a dar 21,5. Esto es lo que nos propone, pero podemos personalizar según nuestro espacio, según nuestra máquina, nuestro hardware, etc. Vamos a darle a personalizar y bueno, pues aquí tenemos que yo tengo 16 gigas de RAM. Vamos a darle un poquito más, siquiera 4 gigas de mínimo. ¿Ok? Venga. Simplemente corremos el bicho este para la derecha. Que esto es mucho más fácil que VirtualBox. En VirtualBox ya sabéis, esto, lo otro, esto, lo otro. Hay que hacer un poquito más pasos. ¿El tamaño máximo? Pues aquí nos da el total de lo que tengo. Y nos da una referencia, como dije, como señalé antes, ¿no? Pues yo en vez de 21 le voy a dar 30 y yo qué sé, 30 y 35. Pues para hacer una revisión, para que vaya alargado, tal y cual, ¿no? Y bueno, pues ya estaríamos. Cuando está instalada la distro, sí nos sale la opción de cuántos procesadores queremos darle. Cuántos números de procesadores, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? No me ha salido, supongo yo que saldrá cuando está instalada, porque aquí estáis viendo que no sale. Le damos a crear, ¿ok? Y ya estaría. Memoria y el tamaño del disco que va a ocupar la máquina virtual. Le damos a crear, ¿ok? Y simplemente ya va a iniciar lo que sería Ubuntu, ¿no? Tenemos aquí el bot Ubuntu en tal y cual y en tal y cual. Vamos a ver de qué Ubuntu. Otra cosa que sí me ha gustado mucho de cajas respecto a VirtualBox es que las distros que he probado, que han sido de momento Thorin y Fedora, se ven a pantalla completa. De lo de aquí, se ven a pantalla completa y se camuflan con la distro real, no la virtual. Sin tener que hacer malabares con VirtualBox West Edition, que ya sabéis que dependiendo de la distro, a veces en VirtualBox es una lata el poner la pantalla completa porque tienes que hacer malabares, bajarte la web edition, descomprimirla, instalarlas, el módulo de kernel, pam, 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 porque muchas no funcionan en el menú, como instalar la web West Edition, ¿no? Así que en cajas no me ha hecho falta, al menos en lo que llevo instalado, que ha sido Fedora 34, dentro de Fedora 34 en cajas y Thorin OS, que en realidad es Ubuntu. Aquí tenemos un mensajito, que pulse y suelte las teclas, control, alt, izquierda, pues para... Que me ha asustado el de este de Ubuntu, el sonido, canalla, cállate ya. Pulse y suelte las teclas, control, alt, izquierda, para liberar el teclado. Bueno, vamos a ponerle aquí español y directamente vamos a instalar Ubuntu para no perder más tiempo. ¿Se puede poner a pantalla completa? Se puede, evidentemente, pero lo voy a dejar así, ¿no? Siempre encima, ok, venga. Instalar Ubuntu. Le doy a instalar Ubuntu. No vamos a hacer una instalación personalizada. Vamos a dejarle el espacio y que ya se crea la raíz, etcétera, etcétera, etcétera. Continuar, podemos probar el teclado, ¿no? Taka-taka, la ñ pues la reconoce. Efectivamente, instalación normal. Entonces, para que tarde menos, para no usar el vídeo muy largo, voy a decirle instalación mínima. Porque si le digo normal, navegador, utilidades, paquete de oficina, juego, repuesto a multimedia, va a tardar más. Sería mi opción esta, instalación normal. Pero para hacer el vídeo más corto, para que tarde menos, voy a decirle mínima. Y que no descargue actualizaciones, porque si no va a tardar más, buscar los servidores, descargar, pom, pom, pom. Y esto tampoco, que no instale los programas de terceros, Wi-Fi, tal y cual. Pero cuando yo instalo Ubuntu, siempre dejo marcado normal, dejo marcado descargar actualizaciones y dejo marcado los programas de terceros. Esto es simplemente para no hacer el vídeo tan largo, ¿ok? Continuar, continuar. Vamos a continuar. Está rollendo, borrar disco e instalar Ubuntu. Que se instale en los 30 y pico gigas que le he dado, que ya no recuerdo, tal y cual. No, vamos, si tenéis una opción personalizada, pues elegís las particiones, pero aquí estamos en cajas. Y bueno, se trata de cómo usar cajas para instalar una distro, no. Simplemente instalar ahora. Porque yo lo que hago, bueno, acepto los cambios, evidentemente. Se va a formatear como ESP y como ES4, SDA como ES4, ¿ok? Es decir, que yo, cuando instalo una distro en virtual, es para hacerle una review. Otra gente es para trabajar, ¿no? En mi caso, simplemente para hacerle una review. Cuando termine la review, hago así. Aire. Y la quito. Entonces, pues tal y cual, ¿no? Bueno, vamos a ir de Madrid siempre. Me ponen Ceuta, no sé por qué. Siempre, toda la vida me ponen Ceuta. Yo nunca he estado en Ceuta en mi vida. Julio, estaba en Melilla. Eso sí. Su nombre. Dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas. Yo-Yo estándar. ¡Uh! Qué nombre más largo. Vamos a ponerle Ubuntu Cajas, por ejemplo. Ubuntu-Cajas. ¿Ok? Y ya está. Yo-Yo, e irigen la contraseña. Taka-taka. Taka-taka. Esa misma, aceptable. Es simplemente virtual. Ubuntu va a solicitar mi contraseña. Sí. Venga. Siguiente. Y, venga. Esto está ya copiando archivos. ¿Veis qué fácil es? Simplemente. Bajaros la ISO. Si hacéis mi método, yo siempre recomiendo mejor la ISO que bajaros de la lista que os ofrezca. Bajaros la ISO, darle la memoria, darle espacio a un disco duro y luego seguir el asistente de la propia ISO que estamos instalando. ¿Ok? No hay que hacer mucho más. Por cierto, el logo de este hipopótamo se las trae, ¿no? Parece otra cosa. Dos bolitas, los pelitos. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Yo no digo nada. Yo no. Un coco. Wilson. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Bueno, le damos la bienvenida a Ubuntu, la única distribución Linux que tiene 3U en su nombre y son las únicas vocales. Ubuntu. Linux para ser humano. A punto de terminar. Bueno, pues estáis viendo qué sencillo y qué fácil es instalar una distro virtualizada usando cajas de Genome. Algo que me decían por Twitter. Esto es lo que le falta a Plasma. Es decir, no caja de Genome, sino otra aplicación similar a cajas de Genome, pero para Plasma no. Bueno, pues en vez de llamarse cajas, que se llamara cajones. No sé. Que se llamara, yo qué sé, cualquier otra cosa. Pero bueno, yo he visto que por lo que yo he instalado, me funciona perfectísimamente. Que la distro va mucho mejor, más rápida va que en VirtualBox. Y a partir de ahora, pues lo que voy a usar para virtualizar distros a la hora de hacerle la review para aquí, para el canal de YouTube, ¿no? Va muchísimo mejor. Cuando instale Ubuntu, lo vamos a ver a pantalla completa. A ver si hay algún tipo de problema. Yo creo que no. Fedoram se ponía pantalla completa. Thorin OS, que es un base Ubuntu, se ponía pantalla completa. Y bueno, pues aquí estamos instalando Ubuntu. Permiso para beber agua. Agua fría. Que me dijeron en los comentarios el otro día de un vídeo YouTube. Que el agua fría no era indicada, ¿no? Para cuando yo toso mucho cuando hablo, cuando hago vídeo review. Cuando no hago nada, noto eso. Simplemente es cuando la pongo durante el micro. No sé por qué. Que no bebiera agua fría. Pero no le he hecho caso al compañero. Así que perdona, perdóname. Porque es que yo bebo agua fría todo el año. Yo soy incapaz de beber agua que no sea dentro de la nevera, del frigorífico, de la heladera, como queráis llamarle. Que no esté fría. Yo en invierno, aunque estemos a 10 grados bajo cero, si el agua no es de la nevera, del frigorífico, no quiero agua. No quiero agua a temperatura ambiente. Necesito que esté el agua fría. Siempre. Y algunas veces voy a casa de gente, ¿tienes agua en la nevera? No. Me pongo malo. No me voy por no hacerle un feo, pero si no tienes agua en la nevera, me voy. Yo voy a tu casa de visita, que no voy a ir, para decirlo, porque yo no voy de visita nunca a ningún sitio. Pero si yo fuera a tu casa de visita y no tienes agua en la nevera, me voy. Así de claro. Bueno, si tienes cerveza, me quedo. Se está fría. Ese me quedo. Da igual, la cambio y por el agua. Pero no, yo necesito agua fría en la nevera. No entiendo a la gente que no mete agua en la nevera. Esa gente no debería tener derecho a voto. Ni nada. Esa gente no debería vivir en casas con electricidad. Tendrían que vivir en casas de caña y de barro. En la jungla. Que por cierto, ahí sí, hay mucho mejor que las capitales. Venga, estamos aquí. Que Ubuntu está haciendo su cometido. Instalando Ubuntu 21.04. 21.04 en... Ay, cómo estoy, madre mía. En cajas. ¿Por qué me ponen aquí LibreOffice? Yo no he elegido LibreOffice ni nada. Es que pasa muy rápido. No sé. Pasa muy rápido. Preparando, eliminando, preparando, borrando, preparando, eliminando, preparando, borrando. Preparando todo lo que necesita para la oficina. Y si no tengo oficina, tengo una cochinera como la mía. ¿Qué necesito? Venga. A ver si termina esto o no termina. Y mientras vamos a ver en Mulino si... Si han puesto ya la noticia de... La noticia de la salida de Ubuntu. Aquí está. 21.04. Wylan por defecto. ¿Cómo va Cajas? Falta Ubuntu en la mejilla. Vamos a ver mientras Mulino. Ya está disponible Ubuntu 21.04. Y llega con Wylan por defecto. Novedades. Servido de gracia de Wylan. Con PyWare también viene por defecto. Pero no creo... PyWare viene en integración, compatibilidad con PyWare. Pero no creo que sea todavía el por defecto. Y una cosa muy importante. A nivel práctico. A nivel práctico hay otra novedad que quizás suene a chiste. Uno que llega, pero que sin duda es de agradecer. Una nueva extensión para manejar los iconos en el escritorio. Los iconos. En plural. ¿Quién ha escrito esto? Vamos a regañarle. En el escritorio, redoble de tambores. Permite arrastrar y soltar archivos del gestor al fondo de escritorio. Increíble. Esto es increíble, pero cierto. Algo que se hace desde Windows 95, pero bueno. ¿Quién ha escrito? J.Pomirol. Pues J.Pomirol. No puedes poner los y luego iconos en singular. ¿Los iconos? Vamos a darle una mejilla. En los comentarios. Otra cosa muy importante. A mí lo que... Como esto... Venga. Vamos. Mientras. Cuando yo veo muy Linux, antes de darles la noticia me voy a los comentarios. Porque ahí es donde está toda la magia. Por decirlo así, ¿no? Sé que el artículo es extenso, pero solo me fijé en algo bastante pendejo. Esa imagen me recordó a un... Lo vi ahí, por eso lo he dicho yo. Lo reconozco. Lo vi a este usuario. Quien en pan piensa, dice el otro. Allá la ha tirado, ¿eh? Por eso digo que los comentarios es lo primero que hay que leer en Moilinus, ¿no? Y luego ya le damos la noticia. Si tenemos tiempo, si no interesa o no interesa. Hambre tiene. Este dice que eso se parece a un escroto peludo y le están diciendo que está pensando todavía en un escroto. Vamos a ver por aquí. Me quedo con plasma de toda la vida. Bueno, pero... Quédate con plasma, pero es una noticia sobre Ubuntu que tienes que venir aquí a decir que te quedas con plasma. Si es una noticia de Ubuntu, dilo una noticia de... Pero bueno, pero somos así. Tal y cual, tal y cual, tal y cual, tal y cual... Uy, esto nos va a maler los que estrenan un poco ya de tal y cual. Me pone tal y cual, Ubuntu, pum pum pum, toma ahí, pum pum pum. Los fondos de pantalla de Ubuntu matan. Ahí lleva razón. Este usuario, José Lee, lleva razón. De pronto tengo ganas de probar Ubuntu nuevamente. Pues Marco, no te cortes. Pruébalo, pruébalo. Ubuntu no es feo, es horrible, dice este. Sí, boom, 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 boom. Yo sigo esperando a qué te refieres. Mira, este Cori me ha dejado en mi canal de YouTube este mismo comentario en Molino, este mismo comentario y en otro sitio que no recuerdo ahora, el mismo comentario en Twitter. El mismo comentario, pero es que el mismo, copiar y pegar. Y lo digo desde la simpatía. Un saludo, un saludo, un saludo, Cori. Lo digo desde la simpatía, pero lo ha dejado el mismo. ¿Cuántos años tienes? 32 ya. Pues este ya tiene también pelo en los hipopótamos de Ubuntu. Bueno, ya os digo que en los comentarios, una vez que hemos repasado lo más interesante, lo más gracioso, ya podemos leer la noticia. Vamos a ver cómo va que no me encaja. Hombre, ya se ha instalado, se ha completado, necesita reiniciar el equipo para poder usar la nueva instalación. Vamos a darle a reiniciar ahora. Vamos a darle a reiniciar ahora. El instalador de Ubuntu es muy básico, muy sencillo. Me encanta. Ahora lo quieren cambiar, le quieren poner otro instalador, tal y cual, pero bueno. Vamos a pulsar Enter. Y ya tenemos aquí Ubuntu instalado. ¿Ya está? ¿Ya está? Aquí tenemos Ubuntu 21. Bueno, vamos a darle aquí a propiedades. ¿Ok? Y bueno, nombre Ubuntu 21, dirección IP tal y cual, agente que emucesion, mostrar protocolo, spise, como en Spiegel. Sistema, muy interesante lo que os dije antes. Una vez que esté instalado ya sí permite, ¿no? Tenemos aquí el sistema, el tema de la CPU, lo gráfico, la red, tal y cual. Esto será el espacio, la RAM, ¿no? O el equivalente, la SWAT, digo yo, no sé. Reiniciar, aforzar apagado, registrar la producción de pompón, memoria, los 4 GB que le di antes. El tamaño máximo se puede cambiar, inclusive aquí. La CPU, 4, ¿veis? Podéis bajar o podéis subir o podéis bajar. Lo voy a avanzar en 4 y ya está. Dispositivos y comparticiones. ¿Veis aquí CD, DVD, la ISO, pompón? Le voy a dar a quitar para que la quite porque ya tengo el sistema instalado. No me interesa que esté ahí y la quita, ¿ok? Y las instantáneas. Esto será seguramente para hacer instantáneo, tomar instantáneo. Pues, estas serían las propiedades. No hay más que esto. Es decir, una vez instalada la distro, sí nos deja elegir el número de procesadores de CPU que no nos dejaba antes de instalar. Y nos deja, pues esto, la memoria ampliarla. Y esto supongo yo que también, ¿no? Vamos a ver. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo como estaba. Sí, nos deja también. Y, en general, pues esto. Y aquí podemos cambiar, supongo yo, el nombre, ¿no? Ubuntu 21.04, ¿no? ¿Ves? Ok. Venga. Venga, dejarlo ahí. Y ya cerramos. Y ahora, ok, redimensionada, requidencial, la captura asociada. Venga, vamos a ver. Ahora simplemente tendríamos que darle un clic para iniciar Ubuntu. Yo al principio no sabía le he dado doble clic, me salía ahí una chorro. Vamos a iniciar el sistema recién instalado. Vamos a esperar pacientemente. Etm aquí, Ubuntu 21.04, ¿ok? A ver si inicia. Se ha quedado la rueda, está un poco pillada. No sé si es porque le cambié el nombre In-Situ. Lo que voy a hacer es cerrarla. Cerrarla. Vamos a ver. Le voy a aplicar aquí. Forzar apagado. Voy a decir que apague. Voy a cerrar cajas. Y voy a iniciarlo de nuevo. A ver si es que, como yo he sido tan goloso de cambiar el nombre. Y ahora le doy nuevamente aquí un clic. Y aquí vemos ya que inicia aquí el grupo. Ok, venga. Vámonos para el tema. Vámonos para arriba. Vámonos que nos vamos. Que estamos esperando. Hablen pastores. Hablen chiquillos. Esto está en negro. No me dejes estirar, hombre. Que si está la ofedora 34 y está la oforín. Y me ha ido perfectísima. Aquí está ya. Es que está aquí. Ubuntu está ahí. Está el tema de Ubuntu. Venga, Ubuntu. Ubuntu. Ubunjo. Y bueno, vemos aquí Ubuntu. Le vamos a picar. Tenemos que ha iniciado en Wylan. Y se puede cambiar a Azure. Inclusive, vamos a dejar, a ver cómo trabaja en Wylan dentro de cajas. Vamos a dejarlo. Aquí, pues, simplemente vamos a poner nuestra contraseña. Si yo la recuerdo. Y vamos a darle intro. 23. ¿Qué pasa? ¿Que me he equivocado? ¿O no? Aquí tenemos Ubuntu. Venga, el asistente. ¿Cuántas en línea? No quiero ninguna. Omitir. Fuera. ¿Ayuda a mejorar Ubuntu? Sí. ¿Enviar? No. No quiero enviar información económica. Fuera. Privacidad. ¿Permite que la aplicación es determinada? No. No quiero que la aplicación es determinada de dónde está ahí. Fuera. Siguiente. ¿Está listo para comenzar? Gracias. Uf, cliente Zoom. ¿Qué dice? Quita, quita. Visual. Yo no soy desarrollador. Pero bueno. Hecho. Venga. Y aquí tenemos ya. Tenemos lo que sería Ubuntu. Si yo lo puedo poner. Yo lo puedo poner, por ejemplo, a pantalla completa. Vamos a poner la pantalla completa. Venga, le damos aquí. Pantalla completa. Ahí está. Ahí lo tenéis. Esto ha sido Ixofacto. Vamos a quitarnos un poquito de aquí. Esto lo vamos a poner un poquito por aquí, para abajo. Ok. Y bueno. Pues entonces vamos a abrir una carpeta. A ver qué tal. Esto se mueve con soltura. Tara, 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 tara. Con soltura. Se mueve con soltura. Así que bueno. Vamos a aumentar esto, que yo veo en las gppl.h. Ahí está. Venga. Tenemos aquí Ubuntu virtualizado en cajas. Ok. Y aquí me pone, bueno, ya hay actualizaciones de software para, bueno, vamos a instalar, que dice que hay poco. A ver qué pasa por aquí. A lo mejor no tenía que haber cortado la conexión ISO en las propiedades. No lo sé. Porque aquí me pone el disco. Y aquí me pone, como veis por aquí que está montado. A lo mejor he hecho mal. Porque soy nuevo en caja. Ya digo, es la tercera distro que he instalado. No lo sé. Si alguien sabe, sí tenía que haber hecho eso o no. Como le deje, por favor, en los comentarios. Sí tenía que haber cortado esa conexión con la ISO. Ya digo, yo soy nuevo en esto. Aquí estoy instalando las actualizaciones disponibles. Y bueno, pues simplemente vemos que Ubuntu funciona perfectísimamente. Actualizando Snap. Ok. Venga, ahí está. Se ha instalado. Aceptar. Aceptamos. Estos chispazos que me está dando no los daba ni en Zorin ni Fedora. Lo está dando Ubuntu. No sé por qué. Quizás sea porque está en Wylan. Quizás sea porque está en Wylan. No lo sé. Vamos a... Esa está para abajo. Vamos a reiniciar y a iniciar con Zorin. A ver si pasa. Si en Zorin no hace esos chispazos. Ya lo digo. Además, aquí tengo la ventaja de que cuando hago una review en una distro virtualizada en cajas, me puedo seguir yo aquí viendo, aunque esté aquí la pantalla en negro. Así que vamos a esperar pacientemente a que Ubuntu reinicie. Y vamos a iniciar en Zorin, en X11. En vez de en Wylan. A ver si es que no está preparado Wylan para esto. Para cajas. Venga. Zorin, ok. Venga. Zorin. Taca, taca. Venga. ¿Qué imagen más bonita? Fondo negro. Yo aquí. Ajú. Aquí estamos nuevamente. En Ubuntu. 2104. Abrimos esto. Parece que va mejor en XOR que en Wylan, ¿no? Vamos a abrir esto. Ok. Controladores, tal y cual, para arriba, para abajo, configuración, actualizaciones, para arriba, para abajo. Una pena que... Una pena que... Ay, como estoy, madre mía. Que no hayan metido Genome... Vente para abajo, no me guillando, al favor. Que no hayan metido Genome 40, sino que está en Genome 338. Porque Ubuntu es así. Pero bueno. Acerca de... Ubuntu cajas, tan, tan, tan... E-Virtual, OX11, KVM, 21... ¿Y dónde ponen la versión de Genome? 338.5. 338.5. Rima incluida. ¿Ok? Es una pena que hayan metido Genome 40. Pues nada, simplemente no vamos a ver más Ubuntu, porque Ubuntu 21, visto, no Ubuntu visto todos, ha cambiado. Yo, pues yo, el aspecto externo lo veo igual. Acá bien, en Wylan, Pykewar, pero bueno, si te gusta Ubuntu, pues bueno, esta tiene 9 meses, no es LTS, y bueno, aquí estamos. Aquí veis a Ubuntu, que va perfectísimamente aquí en cajas. En X11 va mejor que en Wylan. Y nada más. El tutorial es simplemente para ver cómo instalar una distro en cajas, no para ver un Ubuntu 21.04. Apagar, apagamos, apagamos cajas, apagamos Ubuntu dentro de cajas y nada más. Aquí tenemos ya, esto es una mejilla, aquí tenemos ya que funciona pantalla completa, sin virtual salvador, sin esto, sin lo otro. Tenemos nuestro sistema instalado. Aquí, pues podemos abrir una ventana, favoritos, clonar. Ahora no pone forzar apagado, porque está apagada, la he apagado yo desde Ubuntu. Clonar, eliminar y propiedades. Propiedades, tal y cual, el sistema, lo habéis visto antes, podemos desde aquí cambiar la RAM, podemos desde aquí cambiar el tamaño del disco virtual, que pone, yo le he dado 35 y pone que solamente tiene usado 9.6 GB, y que hay de sobra, le hubiera dado menos, también no hubiera pesado nada. CPU le da 4, bueno, el sistema se ha puesto 4, luego tú puedes bajarlo si quieres, o subirlo, si tienes una AMD de esos que tienen 40 núcleos o 48. Bueno, aquí está montado otra vez, CD, efectivamente, ves que está montado, se ve que hay que dejarlo así, ya os digo que yo no entiendo. Yo vengo de VirtualBox, y VirtualBox yo lo quitaba, en VirtualBox yo lo quitaba, pero yo no entiendo de aquí. Y esto, pues simplemente para que veáis, lo están tirando cohetes. No hay fiesta este año por el COVID, pero los cohetes ya están comprados, hay que gastarlos. Hay que gastarlos como sea. Una pena, una pena, porque la fiesta, la romería, las ferias, dan mucho movimiento, mucha ilusión, mucho trabajo, en fin, una pena todo. Al fin, a ver si pasa esto ya. Bueno, lo he dicho, que cajas, como vemos, en su configuración, mucho más simple que VirtualBox, más rápido que VirtualBox, la distro se mueve mejor, independientemente, o mejor dicho, mejor dicho, dependiendo de la distro que sea, a lo mejor una irá más, otra menos, porque una tenga más efectos, otra menos efectos visuales, de aceleración 3D, etcétera, etcétera, etcétera. En Fedora sí me salían aquí las propiedades, en Fedora, ojo, cuidado, me salía la opción de aceleración 3D, aquí no la veo, pero en Fedora sí, se ve que dependiendo de la distro, dependiendo de la distro, saldrá o no saldrá, no lo sé. Y bueno, para que veáis que, bueno, que así a bote pronto es más fácil que usar que en VirtualBox, y si ya viene instalado en tu distro Genomera, pues simplemente lo usas y ya estáis, y no, pues lo instala Genomebox o como se llame. Nada más, yo yo Fernanda, yo yo 308 en Twitter, si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale a like, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise que ahora sí funciona de verdad. De nuevo, comparte este vídeo con todo el mundo, sobre todo con la gente de Genome, que quiere usar cajas, y nos estaríamos viendo en otro vídeo, ¿no? Y ya sabes que a partir de ahora la review de las distros que haga virtualizadas aquí para el canal, de esas distros que instalas para hacer la review y luego haces así, aire, van a ser aquí en cajas y van a ser aquí en Fedora, todo correcto, y VirtualBox ya lo quité del macos. Nada más, chao, hasta la próxima. Ahora voy a apagar OBS, no voy a apagar OBS, que está por aquí. Venga, ¿dónde está OBS? Aquí, venga, chao.